En España el campo se queda sin relevo generacional. En los últimos cuatro años ha disminuido en 12.000 el número de jóvenes agricultores. En CaixaBank creen que el emprendimiento rural puede hacerse realidad. Por eso con AgroBank impulsan proyectos tan importantes como el de ANA. Hoy vamos a conocer su trabajo de cerca. ANA tiene una empresa de asesoría técnica agrícola en Bolaños de Calatrava. Durante las próximas 24 horas no solo conoceremos de cerca su trabajo, sino que la acompañaremos en una edición muy emocionante de su podcast. Por fin, ANA, qué alegría. Encantado de conocerte. Me han hablado mucho de ti y de tu proyecto. Gracias, David. Estamos en tu tierra. Me han dicho que eres de aquí, de toda la vida, ¿no? Soy de aquí. Me formé aquí y quise quedarme aquí, en nuestro pueblo. Y cuéntame, ¿en qué consiste vuestro trabajo? ¿Qué habéis hecho aquí? Hace 10 años, junto con mi socia, creé SERCOPAG, una asesoría agrícola. Damos un seguimiento y asesoramiento agrícola a todos nuestros agricultores de la zona. ¿Es la juventud un valor para innovar en el mundo agrícola? Bueno, yo creo que es principal lo que hace falta en la agricultura hoy en día, que combinemos esa tradición, pero necesitamos innovar y necesitamos que nuestros agricultores sean cada vez más competitivos. Les ayudáis, les asesoráis, pero ¿qué más cosas hacéis? Bueno, pues mira, hace 8 años creamos una tienda online que distribuimos a nivel nacional y hace 4 años creé un podcast en la radio local. Vamos a empezar el programa de hoy, miércoles, en Somos de Campo. Según tú me lo cuentas, parece fácil, pero no debe ser nada sencillo emprender en este sector, ¿no? Pues no, porque no es nada fácil emprender siendo joven y sobre todo encontrar a gente joven que se quiera formar y quedarse aquí, en nuestra zona. Pero también, nos hará falta apoyo económico. Sí, David, eso es lo más importante, pero gracias a CaixaBank, a través de AgroBank, este proyecto fue posible. Cuéntame qué papel ha tenido AgroBank de CaixaBank en todo esto. Pues mira, desde el principio quisieron formar parte de nuestro proyecto, pues se involucraron de forma que nos informaron, nos asesoraron y la verdad que nos dieron muchas facilidades durante todo el proceso y lo más importante, que nos dieron la liquidez para que el proyecto diera la luz. Desde AgroBank ayudamos a todas las empresas rurales impulsando sus proyectos con soluciones innovadoras que permitan mejorar su desarrollo económico. Nuestro compromiso con la innovación se plasma a través de nuestro programa AgroBank Tech Digital Innovation, un programa que impulsa la transformación del sector agroalimentario hacia la búsqueda de nuevas soluciones, soluciones punteras, que contribuyan a la optimización de los procesos, aumentar la sostenibilidad, promover la innovación y mejorar la calidad de los productos. Bueno, Ana, me comentabas antes que no estás sola en toda esta gran tarea que tienes a Luisa, me imagino que ella es Luisa, con la que formas un gran equipo, un equipo extraordinario, ¿no? Ella es Luisa. Encantado, Luisa. Encantada, David. Me han hablado mucho de ti, muy bien. Es una parte fundamental, ¿no? No estás sola en esto, trabajáis juntas, mano a mano. La verdad que Luisa es una parte fundamental para Sercopag y, bueno, pues sin ella, la verdad que no sería lo que es hoy en día todo esto. Ya veo que formáis un equipo extraordinario, pero cuéntame exactamente qué haces aquí. Pues mira, pues yo me encargo de la administración de Sercopag, también gestiono el tema de la tienda online, preparación de pedidos. Hago también un poquito de gestión de almacén, servicio técnico de maquinaria. Vamos, que no me aburro para nada. No te aburro para nada. Es fantástico ver que hay gente como vosotras, dos mujeres valientes, emprendedoras, dispuestas a meterse en un proyecto como este, y más en el mundo rural, que necesita de transformación, de innovación. Además, vienes un podcast. Sí, David. Se llama Somos de Campo y, bueno, en él tratamos, pues, todos los temas de actualidad que hay hoy en día en el campo, sobre plagas, sobre enfermedades. Llevamos a invitados que son, pues, referencias en todo lo que tiene que ser la innovación y la agricultura de precisión en nuestro sector. No lo he escuchado, pero estoy seguro que es interesantísimo y mañana creo que lo vas a hacer con público, por primera vez. Sí, ya veremos. Bueno, eso será mañana. Ahora cuéntame, contadme qué vamos a hacer ahora. Bueno, pues ahora, David, si te parece, vamos a ir los tres al campo a que te enseñemos cómo es una sesión de asesoramiento a nuestros agricultores. Es una parte importante de vuestro trabajo, ¿no? Asesorar sobre el terreno. Eso es. ¡Nos vamos! Venga, vámonos. Terminamos el día visitando a uno de los clientes a los que Ana y Luisa asesoran para que puedan sacar el máximo partido a sus cultivos. Un trabajo de acompañamiento que desarrollan con técnicas innovadoras con las que ayudan a que la transformación del campo sea posible. Mañana nos espera otra jornada muy interesante ya que Ana hará por primera vez su podcast con público. Estoy deseando saber más. Hoy vamos a acompañar a Ana en la grabación de su podcast con público. Bueno, Ana, ha llegado el momento de ponerte delante del micro, que por primera vez lo hacéis aquí en la calle. Ahora solamente falta el público, que venga gente. No sé yo, ¿eh? Estoy un poquito nerviosa. Yo creo que sí, yo creo que va a haber gente, ya verás como sí. ¿Por qué es tan importante este podcast para ti? Bueno, David, yo pienso que esto nos puede servir de altavoz para mostrar todo lo que hacemos en el campo y de esta manera poder atraer a gente joven a que se sienta identificada con lo que hacemos en el día a día para que quiera seguir formándose, para que quiera seguir aprendiendo sobre el sector. Y van a ver que la formación, la innovación y todo lo que necesita el sector, pues es posible. Hacerlo atractivo y este es un buen medio, mira. Creo que es importante que se hagan este tipo de cosas para que la gente joven quiera continuar en nuestros pueblos y que pueda darse realmente ese cambio que necesitamos, que nos hace mucha falta. De momento lo que has conseguido es atraer público para tu podcast. ¡Madre mía! Mucha suerte y a por ello. Gracias, David. Hola, Alicia. Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a Somos de Campo, el espacio de la agricultura. ¿Y de qué, Ana? Y de su gente. ¿Dónde estamos hoy? Bueno, hoy lo queremos hacer muy especial. Proyectos como el de Ana ayudan a que la gente joven quiera formarse y quedarse en el campo para crear un futuro en el que seguir mejorando e innovando en el entorno rural. Con el apoyo de AgroBank al territorio, CaixaBank trabaja para que la transformación y el crecimiento del sector sean una realidad. Y es que en los entornos rurales, como en la vida, todo es posible si tienes a alguien cerca. AgroBank. 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 AgroBank.